No le falta plata, le falta talento De eso yo tengo de sobra, por eso me pego Que después se me enojan cuando digo que ellos me quieren ver muerto Puta no miento, esto es como pegamento Nunca quise todo ese drama, pero lo convierte en la nación No corro de la cana, no me gano un tomo con rana Más los tramas que el drama, tengo el rato en el baúl Y hace ratera un chito, le aguanta a las de la tuna So gonna be like Lickety, fuck on that beat named Tiffany Esos raperos tan kikili, su de B-B-Killin' me Esos no tienen la habilidad, mi ropa viene de Italy Quieren bajarme like Wickety, quieren bajarme like B-B Tengo una torrilla como el fucking Vietcon Devuelvo la granada, la y jugando a ping pong Me acabo de tu circo como el fucking King Kong Bro, di amor, guess you know, ya me tiene de Winkong Tengo un ladreco en tu bloque, yo me siento en Vietcon Tengo como con los níveis de este monje Cinco celis de mi guerra, no me acuerdo quién soy Cuando bajo el escenario me esperan 10 o 8 Soy un modelo fucking fast and kill Me quieren drunk, I will benefit a mí Soy un modelo fucking fast and kill Me quieren drunk, I will benefit a Cuando solo pelo un porro del tamaño de un ambú De bebés son todos lindos, no comparan con mambú Esos tienen buenas letras, pero le falta actitud Si quieren conocerme, que me busquen por YouTube Mamá dijo, dilo, no te tome mi pastilla Con mi compi, el M-H, hace zombiche la bicha Vendo droga en los guatines y me quedo con la astilla Vole a mi corazón, yo le latimo la rodilla Ey, caca, ey, fach the fuck Tierra Vete, Gary, saliva Tiri, HIV Tiri Quieren robarse mi punto Quieren pedirme disculpas Tengo bailando a mi струкa Que legal to pun Restaurante Tira 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 Gracias por ver el video.